Estamos con una colega, Marisa Kazán, y vamos a entrevistarlo justamente a Juan Bautista Segón, que acaba de hablar, nos hizo parar a todos, nos hizo aplaudir, nos movilizó, y nos movilizó sobre todo desde adentro. A mí me movilizó personalmente mucho, porque yo era chico, pero la viví la de los Andes, la tragedia de los Andes, y vos ahí lo usaste como un buen ejemplo de resiliencia, y resiliencia justamente recomendando a los argentinos como resilientes. Te invoco por ese lado, primero, ¿no? La resiliencia de los argentinos, te anclo en esto que a mí me emocionó tanto, que es los Andes, entre tantas cosas que vos mostraste. Sí, o sea, lo que decía ahí es que los hechos son neutros, digamos, y la realidad es subjetiva, y el paralelismo con la historia de los Andes es que ellos, a partir del décimo día, hasta el décimo día, eran víctimas de una tragedia, digamos, habían caído una montaña donde temperaturas de 30 grados bajo cero, y estaban esperando todos los días que alguien los viniera a buscar, o sea, esperar los helicópteros, los montañistas. Y el décimo día reciben la noticia de que no los buscan más, que se da por suspendida la búsqueda, que iban a volver en febrero a buscar los restos del avión. Y esa noticia, que es terrible, termina siendo el punto de inflexión en su historia, ¿no? O sea, porque ellos dejan de ser víctimas de una tragedia, y no dejan, dejan de esperar que los venga a buscar, pero no los está buscando nadie, y se transforman en protagonistas de su historia. ¿Cuál es la propuesta, digamos? Hemos caído en una montaña como sociedad, que es esta crisis moral que nos atraviesa a todos. Y hay dos posturas que podés tener, sentirte víctima de todo lo que pasa, o protagonista de lo que querés construir. Ellos caminaron 100.000 pasos en línea recta, hicieron 100 kilómetros, ¿no? De paso a paso. Seguramente si hubiesen sabido que eran 100.000 pasos, capaz que ni salían del avión. Pero salieron, no sabían ni cómo era el paso 500 ni el 1000. Y habíamos muchos que salimos del avión, que ya no somos más víctimas de esta sociedad, y no estamos esperando que nadie nos venga a buscar. Le hemos quitado el poder que se les ha dado a nuestros dirigentes políticos. Yo no espero nada, no creo que nadie nos esté buscando. Y a partir de que vos te transformás en protagonista de tu historia, y empezás a caminar, y todos los días salís con un empoderado, o salís explotando de felicidad, porque ves todo lo que hay para hacer. Y como creo en la trascendencia del ser humano, creo que lo que nosotros hacemos en esta vida se refleja en las que vienen, a través de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. Entiendo que como argentinos debemos educar, pero educar desde el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ser con empezar a hablar de nuestra bendita Argentina, empezar a vender de nuestra Argentina faro del mundo. Yo digo que en el 2022 vamos a ser el faro del mundo. Y que nuestra generación se ocupó de mostrar todo lo que no había que hacer. Que ahora las generaciones que vienen van a tomar ese legado y van a hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar en equipo, saber que somos lo mismo, reconocer al otro. No puede haber proyectos sin incluir al otro. No podemos hablar de Malvinas sin incluir a los isleños y a los británicos. No podemos hablar de justicia si no incluimos a los militares, a los desaparecidos y a los montoneros. O sea, tiene que haber proyectos que nos incluyan a todos. Porque si no, todos los días vamos a estar, más que construyendo, vamos a estar destruyendo este país. Y esto cambia desde el uno a uno, desde nuestro lugar, desde nuestro metro cuadrado, empezar a construir lo que queremos ver. Ser la imagen de lo que queremos ver, porque es lo único que puedo cambiar. Yo lo único que puedo cambiar es a mí. Y si eso inspira a otro, fantástico. Pero al otro no lo puedo cambiar. Algo tan simple como complejo, ¿no? Porque esto tiene que ver con conocernos nosotros, saber lo que somos y desde ese conocimiento de nuestro ser, poder crecer y desde ahí producir los cambios, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como uno está adentro, es como ve el afuera. Digamos, la realidad, sí, es como vos estás adentro, es como estás afuera. Por eso es hora de empezar a abrir la puerta para adentro. Una idea bárbara está el chico Lucas que trajo el proyecto de educación emocional. O sea, sabiendo ahí las falencias de la educación y viendo a las otras personas que dicen, no, tenemos que plantear, tenemos que... Él dijo concretamente, educación emocional es de la piel para adentro. Bueno, enseñemos a los chicos a saber quiénes son, qué son, cómo manejan sus emociones. Y es eso, o sea, hoy hay un momento donde los chicos ya todos hablan de meditación, hablan de yoga, hablan de distintas herramientas, memoria celular, videoedificación celular, registros acásicos, constelaciones familiares. Hay muchas herramientas. Y creo que la energía que baja es muy poderosa y estamos obligados a resignificar nuestra vida, resignificarla, iluminarla, darle un propósito distinto. Seguramente reelijamos lo que estamos haciendo, pero resignificándolo, entendiendo que en esta postura de quejarnos, opinar y reclamar todo el tiempo, creyendo que eso aporta algo, cambia algo, tu opinión no cambia nada, tu ejemplo es lo que cambia porque eso arrastra, ¿no? Y así como dijo Martin Luther King hace muchísimos años, tengo un sueño, dijo, no dijo hay que hacer esto, dijo tengo un sueño. Bueno, yo tengo un sueño también, que es que Argentina en el 2022 sea el faro del mundo y que eso lo construimos de abajo para arriba, desde cada uno de nosotros, ocupándonos de nuestro lugar, de nuestro metro cuadrado y contándole a los chicos lo que somos los argentinos, que somos gente noble, de esfuerzo, de trabajo, de superación y sobre todo que hemos entrenado la resiliencia como nadie en el mundo. Le encontramos la vuelta a todo, a todo. De hacer consciente lo inconsciente, esto de saber que todos podemos. Cuando lo ves no podés dejar de verlo. Como hoy les dije a la gente de Río Cuarto, ya lo viste, o sea, ya lo viste, no te podés hacer más el gil, de vos depende tu metro cuadrado. ¿Qué energía vas a emitir todos los días? ¿Pesimismo, quejas, diagnosticar tragedias? O vas a contagiar, optimismo, integridad, sentir, pensar, decidir, hacer lo mismo y vas a hacer que tus hijos sigan tu ejemplo, ¿no? Cuando lo ves no podés dejar de verlo. Yo te anclo por otro lado que es relaciones de confianza, porque vos hablaste mucho de eso y tiene que ver con tu rol como presidente de Rugby Sin Fronteras, ¿no? Vos recorriste el mundo, mostraste ejemplos desde estar en la cárcel donde había estado Mandela, haber estado en la Franja de Gaza, haber estado en ese partido de rugby memorable donde se encontraron argentinos con ingleses, uno el carcelario del otro, y ahí se fueron generando en esos casos, vos fuiste mostrando relaciones de confianza, ¿no? Relaciones de tipo que por ahí podían estar en una grieta, uno separado del otro, y sin embargo ustedes lograron de alguna manera unir. ¿Por qué no te reflexionás algo de eso? Mirá, para mí la confianza es un don que tenemos los seres humanos, y si lo podemos dar al que sea por las cuestiones que querramos. Vos confiás en personas que te cagaron 10 veces y no confiás en alguien que nunca en tu vida te hizo nada malo. Y el don de la confianza es un momento donde todos podemos dárnoslo. Y yo vivo esa bendición de gente que confía en mí en distintas partes del mundo. Mostré fotos tirando tiros con una escopeta de guerra en las Islas Malvinas, más confianza que eso. O sea, los británicos confiaron en la propuesta que nosotros hacíamos noble de encontrarse con los veteranos de guerra argentinos. Gobiernos anteriores me ofrecieron un subsidio enorme para que yo hablara mal de los isleños, que dijera que los isleños no entendían nada. Y yo dije, pero ¿cómo podés entender que camino va por ahí, no? Entonces, cometemos errores todos los días, todos los días cometemos errores, pero pedimos disculpas y construimos un marco de confianza. O sea, cuando vos sabés que vos y yo somos lo mismo y que nos podemos empoderar y que podemos formar un equipo, se genera sinergia. A partir de ahí, uno más uno, pasas a tres, cuatro. O sea, y no necesitamos nada para volver a confiar en nosotros. Es simplemente una decisión, porque es un don que tenemos. El confiar en vos o no es una... Digamos, si creés que podés o creés que no podés, tenés razón. Es lo mismo. Entonces, yo confío en todo el mundo. Me parece increíble esta fusión de cuerpo, mente, alma y espíritu que tiene que ver con este coaching holístico, que es la primera vez que lo siento. Pero que de verdad que últimamente no se puede ya imaginar todo esto por separado. Ya hoy también tomamos conciencia de este entrenamiento que tenemos que tener también para nuestra alma. Sí, el holístico toma al ser humano como un todo. No lo podemos tomar por partes. Y también, bueno, en mis talleres de formación holística hablamos del alimento de nuestros cuerpos. O sea, vos sabés cuando tu cuerpo físico comés comida chatarra. Pero en tu cuerpo psicológico, que procesa 60, 70 mil pensamientos por día, ¿cómo lo alimentás? ¿Te pones a ver informativos, crisis? Compartís tu cuerpo emocional. Cuando vos compartís en un WhatsApp un video, ¿qué energía lleva ese video? ¿Lleva angustia, desesperación, impotencia? Eso es lo que estás alimentando y eso es lo que estás compartiendo. O sea, y el cuerpo espiritual. ¿Vos creés que eso es algo más que esto? O sea, nuestras creencias somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y a partir de ahí todo es experiencia. Yo desde que nací sé que elegí lo que viví y les puedo asegurar que viví en el infierno. Fui abusado, estuve preso. Mataron a mi mejor amigo al lado mío a los 21 años delante de 350 personas. El tipo que lo mató manejaba la prostitución y el juego clandestino. Y él estuvo 7 días preso y yo estuve 20 días preso. Y nunca más fue preso. O sea, viví lo que es la impunidad, la injusticia. O sea, pasé por todas, pero entiendo que lo elegí. Hoy a los 48 años exploto de felicidad. Vivo en el paraíso. Y tengo todo ese background, ¿no? ¿Una oportunidad para hacer lo que hoy termina siendo? Para poder crecer, para poder evolucionar. Porque de uno no dependen las cosas que pasan en la vida. O sea, lo que de uno depende es qué va a hacer con lo que le pasa, ¿no? Te hago la última para cerrar y una cosa que a mí me impresionó y está bueno que le comentes a la gente, que vos te fundiste tres veces. Entonces, el que por ahí te escucha y diga, bueno, a este tipo la vida le es fácil, no tuvo ningún problema. No, no, no. Fundiste Biela tres veces y así todo tenés esta, digamos, esta actitud y además lo hacés para otros. Sí, lo que decía hoy, ¿no? Hoy me contratan de las multinacionales para que trabaje con su directorio. Pero me fundí tres veces y el que está escuchando no sabe lo que significa fundirse. Eso significa que te inhiben en los bancos, que te quedás sin trabajo, que des plata, que no sabés para dónde arrancar. Y en el 2001 tenía 250 empleados propios, trabajaba para las telefónicas celulares, Telefónica de España, Movicon. Me cancelaron los contratos en 60 días y no quise dejar toda esa gente en la calle porque lo habíamos formado de cero. Estuve un año y medio y sin poder reinsertar esa estructura y me fundí. Y después el 8 de marzo del 2008 presenté una máquina que pesa el serial en flujo continuo en Amstron, en la Expo Agro. Y el 11 de marzo salió la 125. Estuvimos dos años y un mes sin poder vender una máquina. Me fundí por tercera vez. Y hoy me contratan las multinacionales. Entonces, pero esto de cuento, no es ajeno al que está escuchando. Si bien no se han fundido, todos pasaron por las mismas crisis, vos, vos, todos nosotros. Esos somos los argentinos. Entrenamos el valor de la resiliencia. Le encontramos la vuelta a todo. Nos superamos. Y no entiendo por qué hoy estamos desde el pobreteo. Decir, no, hoy es difícil. Bendito, difícil. O sea, como dice Edison, bendita crisis porque saca lo mejor de nosotros o lo peor. Y hoy ya sabemos quién es quién. O sea, ya no es necesario mostrar nada. O sea, todos vemos. O sea, no se necesita probar nada. O sea, todos vemos lo que es la corrupción, lo que está pasando. Ahora, bendita crisis porque nos obliga a sacar lo mejor de nosotros, nos obliga a superarnos. Y los argentinos somos eso. Donde nos pongamos de acuerdo, nada, somos el faro del mundo. Yo la última. ¿Cuál sería esa llave que abre nuestra puerta o nuestro corazón hacia nuestro interior para tener esa confianza total y no decaer en los momentos justamente de crisis? Cada cual tiene su proceso y su camino. Y la decisión cada día con lo que te pasa es vos te podés victimizar, sentirte víctima o podés sentirte protagonista. Hay gente que todavía culpa la educación de sus padres y tus padres hicieron lo que pudieron. Yo creo que en este mundo son todos hologramas. Que vos viniste a vivir un proceso de automaestría, de autoevolución. Y que nuestro país es una bendición porque nos entrenó mucho en superar todas las situaciones. Y que vamos a ser, digamos, el samaritano del mundo. Nosotros estamos preparados para enfrentar una inundación, un terremoto, cualquier situación. Porque siempre somos súper solidarios, somos honestos, somos íntegros. Y hoy no pude decir un verso que dice el gaucho, es un hombre entero, simpático. Por eso una buena acción se le dice una gauchada, ¿no? Más que todo, si estamos en el campo, la palabra gauchada solamente existe en la Argentina y tiene que ver con la nobleza del gaucho, la integridad del gaucho que hace todo y es capaz de jugarse el cuero si se ofrece una patriada, dice el verso. Pero no es por compadreada, es porque es tu puro corazón. Por eso una buena acción se le llama una gauchada. Muy noblemente me siento un gaucho. Mi padre era jinete y siempre decía, si no hubiese potros malos, no hubiese buenos jinetes. Entonces cada situación difícil de mi vida, digo, bueno, como decía mi viejo, si no hubiese potros malos, como Rolly Segón, que montó en Palermo en todos lados, no hubiese buenos jinetes. Así que me considero un buen jinete. Impresionante que esto, ¿no? Dos medios compartiendo una nota y con tanto respeto esperaron que me hablaran otros medios. Así que los felicito. O sea, habla de ustedes y me sentí muy honrado de estar en sus canales. Gracias. Sí, gracias.